Para muchos la cerveza no es solo una bebida, es un elemento disto de un ritual, un elemento sagrado. Hoy es posible tener cada vez más opciones de una variedad de sabores de esta bebida. Y una de ellas es la cerveza artesanal. En Lima hay 120 cervezas artesanales que se fabrican legalmente. Bania Figueroa, Daniel Huarok y Gonzalo Garavito recorrieron fábricas y points de diversión donde se está empezando a sentir, a ver, a oler y sobre todo a probar la cerveza artesanal a nuestros cinco sentidos. Dicen que no es lo mismo beber que saborear. Salud por eso. ¿Les gusta la cerveza artesanal más que la normal? Está rica. Tiene más cuerpo que la cerveza artesanal regular. Diferentes sabores, ¿no? La cerveza artesanal nos ha dado la opción a escoger una buena cerveza. Estoy tomando una que se llama Plis. Bien agradable. Para muchos el bar es como un segundo hogar, donde nacionales y extranjeros jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, se reúnen alrededor de un vaso bien frío y un líquido particular. Y también para muchos otros, la cerveza no es solo una bebida, es un elemento digno de un ritual, un elemento sagrado. Y ya lo dijo Martin Luther King. Aquellos que beban cerveza irán caminando derechito a través de las puertas del cielo. Todos somos iguales, es la filosofía, como se escucha la música, la gente, todo se divierte y se disfruta. ¿Las cervezas acá son todas iguales? No, para nada. ¿Qué hemos venido a celebrar? Este aniversario, seis años enamorados. Un reencuentro. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Necesito tomar un montón de cerveza barbaria. ¿Tú has preferido brindar con cerveza artesanal? Sí, claro. Está bien rica. Súper rica. El sabor es mucho más intenso. Feliz aniversario, chicos. Salud. ¡Salud! El pase a la zona dorada. Vamos a la barra. Señores, esto es barbaria. Bienvenidos a la revolución cervecera. Hace algunos años, poco menos de 10, en el Perú empezó a cambiar la manera en la que se consumía la cerveza. Y en menos de una década, hoy es posible tener cada vez más opciones de una variedad de sabores de esta bebida que hasta hace un tiempo no hubiéramos siquiera imaginado. Miel de la selva. Hemos usado también muña, camucamu y maracuyá, chocolate. Hasta tenemos una cerveza que es la chicha tumare. Lamingrass es herba luisa con trigo. Hay miles y miles de cosas para hacer. La idea es que tienes creatividad y flexibilidad para experimentar. Pero sobre todas estas nuevas creaciones, hay un ingrediente infaltable y completamente necesario. Que se atrevan a abrirse un poco a nuevos sabores y a la cerveza que está tratada un poco con más cariño a la hora de fabricarla. Más lúpulos, más fuertes. La cerveza en Inglaterra, siempre ha sido artesanal, en estos tipos de cerveza, tomamos siempre. ¡Salud! ¡Salud con cerveza artesanal! ¡Stout de Mollins! ¡Qué buenazo! Yo soy de Arequipa y probé en Arequipa, ¿no? Cerveza artesanal. Yo soy de Brasil. Brasil, Puerto Alegre. Brasil. Y en Brasil, ¿cómo va el tema del consumo de cerveza artesanal? Está muy desarrollado allá. Tenemos muchos bares como este. Es como acá, ¿no? Es más caro, pero se toma mucho. ¿Tú eres de Chile? ¿Cómo va el Chile el tema de la cerveza artesanal? Está bastante bien. Hay harta cervecería. Me gusta Aipas. I like IPAs. It's my favorite kind of beer. I don't know why. I like the taste of it. Uh-huh. ¿Qué's the name of this beer? I have no idea. My favorite thing is to just pick a number on the board and just say, give me that. ¿Qué is this number? This one's 19. 19. Why 19? That's my lucky number tonight. Estos barriles, que son quejo, barriles, tienen 50 litros. Y aparte manejamos, bueno, otras marcas, Cornys, que son como más delgados, de 18 litros. ¿Hay cerveza para rato? Hay cerveza para rato. Este boom de la cerveza artesanal está siendo registrado en el documental que prepara Roberto Barba, con más de 40 cerveceros artesanales entrevistados en sus propios lugares de origen y habiendo recorrido casi todo el país. Roberto puede decir con la autoridad que le da haberse hecho todos estos viajes, varios de ellos en bus, que este es un fenómeno nacional. He tenido gratísimas sorpresas como la cervecería de Guamachuco, Serpiente de Oro, un saludo para Eduardo Varas. ¿Qué te llamó la atención de esta cervecería? Es un champán, es una cerveza de maíz morado que es deliciosa, ¿no? En Piura está la cervecería Imperio, una empresa muy, muy bien puesta, pequeña, pero muy bien puesta en una zona que parece el Caribe, que es su llana, es lindo. Entonces, y es una empresa donde la misma gente de la zona está apoyando a ese emprendimiento, ¿no? No pensé que habían tantas. Lima ahorita tiene que tener fácil unas 120, 100, 120 marcas y siguen saliendo. Y cuando salga mi documental, de repente se va a quedar chico con el número de cervezas que mostramos. Pero bueno, queremos registrar en todo el país esta revolución cervecera. Una de las más de 120 cervezas artesanales que se fabrican en Lima, según lo que dice el documentalista, es la marca Teach. Cerveza artesanal, Teach. ¿Cómo se hace una cerveza artesanal? ¿Dónde empieza la magia? ¿Cuál es el primer paso, el primer ingrediente, el fundamental para la cerveza? Primero vas a sacar tus recetas, ahí vas a sacar el porcentaje de las maltas que vas a usar. Después cuando tenga la receta y tengo el porcentaje de las maltas, tengo que llevarlo al molino. Tenemos que abrir la cáscara para cuando la malta se va a estar macerando en la olla con agua caliente y está extractando, está sacando todos esos azúcares. Tracy nació en Michigan, Estados Unidos. Vivió en Japón, estudió castellano en México, DF, y luego de dejar su trabajo en Nueva York, vino a Perú. Y hace cuatro años fabrica cerveza artesanal en nuestro país y hoy la vende en un bar irlandés de Miraflores. El proceso, normalmente en la planta demora 8 a 14 horas para fabricar la cerveza, si estamos haciendo 500 litros o 1000 litros. Después de fabricar demora nueve días para fermentar. Vamos a poner la matasabara que está molida dentro de la olla que tiene agua caliente. Agregar lúpulo. Lúpulo es lo que va a dar el aroma y sabor amargo a la cerveza. Lúpulo y levadura. Vamos a ponerlo en unos tanques de fermentación y el último paso es para brindar salud. Lo acompañamos a que deje el barril listo desde la planta a su segundo hogar, el bar. Ahí una última pregunta y un brindis. ¿Por qué tu cerveza se llama Teach? Antes yo era profesor y director de colegios de Nueva York. Cheers o salud. A unas cuadras más allá, otro universo de colores, sabores y recetas nos esperaba. Pero este local tenía otros secretos. Y en este lugar, la cerveza artesanal no está solo en la barra del bar, también está en su cocina. Vamos a averiguar qué recetas tienen y qué cervezas usan para prepararlas. Estas son nuestras alitas, Barbarian. Lo que hacemos nosotros es maceralas con cerveza, garaje, una garaje brown. Lo que logramos con la cerveza es que el fermento de la cerveza hinche a las alitas. ¿Es cierto que empezaron un garaje y ahora tienen pares como este? Sí, empezamos Ignacio, Juan Diego y yo, empezamos haciendo cerveza hace como nueve años. En las cocinas, en las casas de nuestros papás, nos iban botando de cocina en cocina porque dejábamos todo hecho un desastre. Hasta que nos dieron un espacio de garaje y plantamos ahí nuestra cervecería pequeñita. Y comenzamos a hacer cerveza de 35 litros en 35 litros. Estamos exportando actualmente a España, subdistribuye a diferentes países en Europa. Estamos también en Estados Unidos, importando a Miami, a Chicago, también a Brasil, un lote grande. Anualmente, Barbarian fabrica entre 30 y 40 tipos de cervezas. La idea es continuar probando. El muro, que es testigo de esta conversación y que está detrás, es una colección personal de los dueños de Barbarian. Ahí el reflejo de su curiosidad por este otro universo de sabores que trae consigo la cerveza artesanal. Y para colaborar con esta variedad, la carta diaria en este bar ofrece 25 opciones y cambia como los gustos y ánimos del cliente cada noche. Se cata empezando, todo empieza por los ojos, así que siempre es bueno mirar la contraluz. Puedes ver la gasificación, el tamaño de las burbujas. El segundo es el olfato. Debes darle un pequeño movimiento al vaso para que comience a botar aromas. Esta que se ha tomado acá es una cerveza que tiene miel, tiene miel de la selva del Perú y la base es una cerveza rubia. Después de haberla visto y olido, ¿cómo vas a ver? El siguiente paso es el más divertido, es salud con chela artesanal. Y decidimos salir a la calle e invitar a la gente a este bar. Me acompañan, lo que tienen que hacer es adivinar qué ingrediente tiene. Frutilla, fresa, el sabor es café, muy buena. Salud con cerveza artesanal. Te animas a probar. Buena elección, ¿no? Parece malta. Siento como, sabor algo como a café. Adivinado. Adivinado. Maracuilla. ¿Acertó? Acertó la primera. Se ha ganado la copa, caballero, se la puede tomar. Esta es la Ceres. La Ceres de chocolate. Ya te sabes de memoria, sí. Yo he probado varias cervezas. ¿Cuántas? Unas 16 cervezas. Vuelva siempre a barbarian. Y dentro de Lima, íbamos en búsqueda de más espacios ganados por la cerveza artesanal. Uno de ellos está en Chorrillos, en la otrora fábrica de la Bogotá Beer Company. Hemos llegado a la planta de la cerveza artesanal más grande de todo el Perú. Estamos hablando de la Candelaria. Para hacer una cerveza artesanal, aproximadamente son seis horas en el cocimiento, una semana en fermentación y tres semanas en maduración. Tenemos actualmente en Candelaria ocho tipos de cerveza. Cervezas especiales, como el caso de la peruana. Tiene maíz de jora, clavo, chancaca. Nos inspiramos un poco en la chicha de jora, que es algo ancestral. Es una cerveza de los incas. ¿A qué temperatura está? Ahora está madurando a cero grados. Nosotros podemos crear cervezas desde cero grados de alcohol hasta catorce. Pero en el caso de las cervezas artesanales nos hemos pegado a cervezas que estén por encima de seis de alcohol por un tema del impuesto selectivo al consumo. Arriba de seis de alcohol pagamos 25% del impuesto selectivo al consumo. Y por debajo de seis pagamos 30. Y justo por donde vinimos vamos a pasar junto con Diego para que nos explique cómo servir la cerveza al tacrum o el bar de la misma planta. Diego lo que nos prometió de cómo aprender a servir cerveza lo ha cumplido. Hay que ir midiendo y servir de esta manera. No hay necesidad de inclinar y vas a ver que tienes una corona muy intensa, por lo menos dos dedos de espuma. Entonces a la hora que te la metas al cuervo, la tomes, no vas a sentir esa sensación de llenura. Y tenemos que tomar salud. Roberto Barba, director de cine con varios premios en festivales nacionales y extranjeros, vuelve a hacer un llamado a esta revolución. Que lejos de ser una ficción, se está empezando a sentir, a ver, oler y sobre todo a probar. Es la invitación que le hace la cerveza artesanal a nuestros cinco sentidos. La revolución cervecera está en descubrir que hay un mundo mucho más grande de lo que la cervecería industrial nos quiere decir que es la verdadera cerveza. Tienes como 400 estilos más a descubrir y a dereditarte, porque también el tema de la cerveza artesanal no es solamente tomar por tomar. Es tomar un buen trago con mucha calidad y principalmente con mucha pasión y una gran camaradería. Salud con la revolución cervecera. Así que ya lo saben, amantes de la alegría en botella, no es lo mismo beber que saborear. La cerveza no solo se toma, también se besa. Bueno, la mesa ya está servida, como ven, así que solo queda preguntarte a ti con qué cerveza artesanal vas a brindar. Yo, por ahora, con esta. Salud. 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 Salud.